Los viernes de 19 a 21 horas, tarde para arrepentirse, por la 1 de Mediarte. Los viernes de 19 a 21 horas, tarde para arrepentirse, por la 1 de Mediarte. Los viernes de 19 a 21 horas, tarde para arrepentirse, por la 1 de Mediarte. Los viernes de 19 a 21 horas, tarde para arrepentirse, por la 1 de Mediarte. Bueno, venimos de una familia medio de músicos, como digamos, por más que nada por amor al arte, como siempre digo. Pero bueno, y a medida que fue pasando la vida, los años que uno se va haciendo grande, como que lo empecé a inculcar un poquito más profesionalmente, digamos, en mi vida. Empecé a estudiar guitarra, empecé a estudiar un poquito de canto. Y bueno, nada. Y de ahí hasta ahora, lo que estamos ahora, evolucionando de a poquito. Claro, sí, sí. Y con mucho esfuerzo, porque tenés una vida normal de un uruguayo con tu trabajo, con tu familia, con tu... Tienes un hijo, ¿verdad? Sí, tengo un hijo. Un hijo pequeño. ¿Puedes mandar saludos a Mateo? Sí, damos un saludito a mi hijo, que después lo va a escuchar. Un besito a Mateo. Y bueno, sí que tenés que llevar la parte tuya laboral con esto, que estás tratando de difundirte, de que la gente te conozca y, bueno, pueda consumirte, digamos, y quizás en algún momento poder vivir también de la música. Exactamente, sí. Sí, día a día siempre ando por ahí, por los ómnibus, como ya me había metido que usaba en un ómnibus. Todo ese tema de la música en los ómnibus se ha reglamentado, ¿no? Los artistas, ¿vos tenés la tarjeta, tenés todo reglamentado? Sí, sí, ya hace un tiempo así que en la Intendencia reglamentó todo lo que es los artistas callejeros, que se llama así. Tenemos una tarjeta, como si fuera una tarjeta de ómnibus, y está, estamos reglamentados, el cual los habilita a subir y poder trabajar. Inclusive hay concursos, ¿no? Hubo un concurso a cantantes, no sé si lo hicieron, encontré en Google un concurso que lo ganaron los muchachos acá en el 2017. Sí, ha habido pila de concursos. Sí, ahora, lo que está bueno es que ahora últimamente, en estos últimos tiempos, se está como queriendo dar un poquito más a difundir lo que son los artistas uruguayos, que como siempre digo, hay muchos artistas buenos, yo me he cruzado muchos en la calle, que está bueno que le den un poco de oportunidad para poder mostrar lo que se hacen. Sí, es fundamental. Eso está bueno, y la difusión siempre es lo principal, como siempre digo. La música que más te gusta cantar, cantás todo, pero específicamente melódico, ¿no? Exacto. Sí, en realidad... Romántico. Seguro, así soy más del palo melódico. En tu Facebook dice, una sonrisa hermosa vale más que un cuerpo perfecto. Miren chicas, amor por la música y mi hijo. Exactamente, sí. Siempre dije lo mismo, las cosas, para mí lo más sencillo de la vida se encuentran, lo más lindo de la vida se encuentran las cosas más sencillas. Como una sonrisa, por ejemplo. Exactamente. Como tú, el placer de conocer la sonrisa más linda de mi vida, como siempre dije, en algún momento. Exactamente, exactamente, sí. Vamos a escucharte cantar, que es lo más importante. Cantar la canción que quieras, y si nos da tiempo tocamos el ecos. Dale, perfecto. ¿Querés que arranque con mi tema o querés que haga otro? No, empezá con el que querías cantar. Dale. Voy a hacer este temita que sé que lo hago mucho en el Omnibus, porque particularmente es un artista que me gusta mucho, que es Abel Pintos, y el tema que es la llave. Un tema que me gusta mucho, y le voy a hacer mi versión, así que espero que desguste. Por favor, vamos. Vamos a escucharlo, entonces. Por favor. La soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto, Pero, pero, pero llegas tú, con tu inmensa luz, y te declaras sueña de mis sueños. El tiempo dice un color azul, parecido a un suspiro en el cielo, De eso no saber que te voy a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, Vas a entrar sin pedirme la llave, La distancia, Y el tiempo lo sabe, La falta que le haces a mí, Mi corazón, Mi corazón, Pero bravo, Qué linda, Qué temazo, Qué romántico, Hermoso tema. ¿Esto lo cantás en los somnios también? Sí, este tema, como siempre digo, Es mi caballito de batalla, digamos, Porque aparte debe ser un tema que me gusta mucho, Y bueno, El intérprete, El que hablar, Abel Pinto, Para mí es un gran cantante, Abel Pinto es un capo. Sí, es de esos temas que como siempre digo que hay, Creo que todos los artistas tienen un tema que otro preferido para cantar, Y que la letra te lleva como una. Cierto. Entonces está, me recuerda muchas cosas y me gusta cantarlo, Y cada vez que lo canto lo disfruto. ¿Cómo responde ese público en los somnios? Bien, vos sabés que siempre agradecido, Porque más allá de tomarlo como un trabajo, Porque uno también, mucha gente que inclusivamente vive eso, Este, me gusta la buena onda de la gente, Siempre me llevo lo mejor. Bueno, sí, siempre digo que más allá de, Yo, gracias a Dios, más del tema monetario, Me gusta subir y transmitirle algo a la gente. Es siempre algo que está bueno, Y que la gente venga, te felicite y te diga, Pa, me alejaste el viaje, me alejaste el día. Claro, claro. Está buenísimo, sí. A mí me encanta ver los artistas subir a los somnios, Y uno viajar con música, está buenísimo. Es como yo siempre digo, Yo colaboro. Sí, yo también. Sí, porque hay que incentivar a que sigan, que sigan, que está bueno. Yo me ha pasado también de estar del lado de pasajero, y también, obviamente, ¿no? Por supuesto. Sube gente y siempre me está bueno. Y la música creo que es el mejor, siempre digo, es el mejor medio de transporte que hay. Exacto. Sí, es así. Y pienso que en el ómnibus es un momento donde la gente no está, O tiene que ir a trabajar, no tiene muchas ganas. Exacto. O viene de hacer trámites y cosas. Distintas situaciones. Sí, te levanta. Es la idea, ¿no? Aparte, claro, es como decía, está bueno cuando la gente te lo dice, viste, Que te diga, Pa, me alejaste el día. Claro. Que bueno, venía con esto. Yo acostumbro a decirlo, soy un poco melosa, pero lo digo. Sí, 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 sí. Porque no, me encanta, me encanta verlo subir, escuchar música, está bueno. Sí. Está lindo. Vos te estás con un compañero que no pudo venir hoy, iba a venir, no pudo venir. Sí, exactamente. Vamos a mandar un saludo. Sí, te voy a mandar un grande, un compañero, un amigo toda la vida que se llama Sebastián. Seba. Un saludo a Sebastián. Sebastián, Sebastián. Está con unos problemas de salud y bueno, está Seba Vidal. Que se me fue de pronto. La casa estaba enchufada, así que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Sebastián. Y para otra oportunidad, obviamente que te vamos a traer de nuevo. A ver. Gracias. Claro, vamos a traer de nuevo. Ya tenemos la excusa para que venga de vuelta. En el Bonsai del Cerrito el tiempo queda corto siempre, entonces este… Yo quiero otro tema, quiero escucharlo otro tema, ¿se podrá? Él tiene la canción para presentar. Vamos a cantar, ¿qué tema querés? ¿Eh? ¿Qué tema querés? Algo de Pablo… Pablo Orán. Sí. ¿Tenés algo de Pablo Orán? No, tenés en el repertorio de Pablo Orán, me mataste. De lo que tenga… A ver, a ver, ¿qué quiere escuchar usted? No, 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 yo lo que cante para mí está divino. Pero le decía capaz que… Pero cantás temas así de otros… Yo le diría… ¿Sabes lo que le pediría? A ver, ¿qué le pediría? Cortito, antes de cantar tu tema escrito, el de Montaner de Castillos… ¡Ay, le muero! ¡Ah, le muero! ¿Qué justo me agarrás con las cuerdas? Mal… ¡Shh! No digas nada… No tenía que parecer preparado… Tenía que venir preparado, viste que esto… Por supuesto… No pasa nada… Esto es radio, ¿verdad? Estamos en vivo… Estamos en vivo, pero tengo casi… Ese tema, la verdad, que hoy hablé contigo… Otra vez me había dicho que te había gustado… Era Ricardo Montaner, ¿verdad? Sí, Ricardo Montaner… Creo que lo tengo para acá, damos un segundito… Y este Echos, ¿con quién lo estás grabando? Este… Bueno, este tema Echos, este… Lo estoy grabando con una… Con una… Con una productora que tuve el gusto de conocer… Una gente genial, que aparte de… Como siempre digo, de… De la parte humana, que son profesionales… Salados… Que aprovecho para mandarle un saludo… Sí, sí, mandalo dando… Bueno, voy a mandar un saludo primero a… A Sebastián Ubal, que es el… El muchacho que tiene el estudio de grabación… Y es el que se encarga de la parte… Ubal… ¿Algo de Mauricio? Ubal… Creo que no, no sé… No le hemos hablado, pero creo que no… Bueno, después a Fer… A Meli… Y a Sandy también, que son parte del equipo… Que son unas genias también las tres… Este… Y bueno, tuve el agrado de conocerlos… Sacar la vuelta a la vida… En estas cosas que te hacen de la música, viste… Y conocí gente… De la nada… Y está, nada… Este… Me empezaron a dar una mano… Y estamos, bueno… En un proyecto lindo… Que después a poco vamos a ir contando… Que estamos en el tema de la grabación del tema… Y eso… Bueno, vamos a cantar un poquito de esto… Y ya vamos al tema tuyo… Dale… Poco a poco voy mostrándote el lugar… Pondremos las persianas… Y el sofá… Y un candelabro antiguo aquí… Un cesto de flores… En medio del saguán… Poco a poco ella desnudo en el salón… No han puesto las alfombras… Y es mejor… Porque el amor calienta el sol… Al frío del piso… Al hielo del polo sur… En ese castillo azul… Se escribirá una historia… Basada en nosotros dos… En el momento pleno… De hacernos sexo… A orillas del mesor… Ven y te explico lo que somos… En nuestra habitación… Una paloma y un giro… En vuelo de estación… Emigrando al árbol del limón… Elevando un grito a esa… Amanece… Encima… De tu piel… ¡Bravo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Merizó! ¡Merizó! ¡Por Dios! Justo en la hora de la siesta… ¿Viste? Se ponen mimosos en la casa… Se ponen mimosos… Mejor está lindo… Está fresquito… Sí… Está lindo… Está ideal… Preciosa canción esta… Pero vamos a escuchar… Ahora la tuya… Para terminar… Vamos a escuchar tu canción… ¿La escribiste vos? Sí… Sí… Este tema… Ya tiene su tiempo… Soy de esa gente que me gusta componer… Pero de ponerle 10 temas que hago… Me quedo con dos… ¿Cómo compones? Primero haces la letra… Después la música… Una mezcla de todo… Sí… Este tema tiene algo particular… Que es… Es basado en un enuncio real… Como dirían las películas… Que es una historia… Que le pasó a un amigo… Y tal… Me quedo tan grabada… Tan concentrada… Que tenía… Al final siempre escribo la letra… Primero después le pongo música… Si… Se me hace más fácil así… A mí también… Sí… Entonces sí… Estamos de acuerdo… Y tal… Hace una historia… Que de una… Que pasé a un amigo… Me quedo tan así… Dije… Tengo que ponerle música… Y fui… Empecé a… Escribir más o menos… Lo que era la historia de él… Y tal… Y salió Echos… Ah… Es una historia basada… En otra persona… Exactamente… Bueno… Así que se llama Echos… Vamos a… Mauricio Martú… Nos va a cantar en vivo… En el bonsai del Cerrito Echos… Porque las cosas… Después de no estar tan bien… Pasan a ser peor… Y nos jala el rencor… Ya no queda ese amor… Y cual un día… Fue el que nos unió… ¿Dónde fueron a parar… Todas esas caricias… Las cuales… Parece… Que ya no volverán… Y hoy en esta habitación… Solo queda el eco… De una discusión… Por ver quién lastima peor… Por ver quién lastima peor… Por ver quién lastima peor… En aquel viejo retrato… En aquel viejo retrato… Para recordar… Miradas infinitas… Las horas se detenían… Hasta que… El amanecer… Nos descubría… Fundidos en un abrazo… Haciéndonos el amor… No… 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 ¿De dónde fueron a parar… Todas esas caricias… Las cuales… Parece… Que ya no volverán… Que ya no volverán… Y hoy en esta habitación… Solo queda el eco… De una discusión… Por ver quién lastima peor… Por ver quién lastima peor… Oh… Por ver quién lastima peor… Bravísimo… Qué belleza… Qué tema divino… Muy bueno… No… Además en vivo así… La verdad que se siente… Pega, pega… Eriza… Tú sabes que… Yo no sé… No sé qué hacer… Ya no puedo hacerlo nada al aire… Bueno… Está bueno… Acá le puse el cerario… Sí, sí… Bravo… Me encantó… La verdad que es muy bueno ahí… Eso era eco… Divino… Te felicito… La verdad muy linda la letra también… Muy bueno… Muy romántica… Sí… Es un tema bastante melódico… La melodía hermosa… Ahora vamos a pasar… Que… Pasá todos tus chivos… Pasá tu teléfono… Para contactarte… Para alguna actuación… Dónde te pueden ubicar… Para escuchar tu música… Sí… Bueno… Empezo pasando el celular… Sí… Bueno… El celular para… Por contrataciones… Y bueno… Cualquier evento… Fiesta… Hacemos todo… Este… 099… 957… 271… 099… 957… 271… Y bueno… Después tenemos la página en internet… La fanpage… Que es… Mauricio Martó… Como la voz… Siempre me da gracia… Porque era lo único que me quedaba para poner… Claro… Por eso… Pero está… Está ahí la fanpage… Y bueno… Nada… Después… Instagram tenés… Sí… Instagram también… Mauricio Martó… Perfecto… Está… Está todo enlazado… Aparte… Tengo todo enlazado… La página… Perfecto… Hay videos… Fotos… Está ahí también… Para contactos… Buenísimo… Genial… Exactamente… La verdad que… Me encantó… Me encantó… Y… Podemos cada vez que saques alguna cosa… Algún evento… Puedes… Contar con el bonsai… Bueno… Gracias… Nada… Vamos a mandar un saludo a Mauricio Rodríguez… Primo… El primo… Grande… Grande… Un genio… Que siempre está ahí… Dale… Ya que estamos en el bonsai… El cerrito… Bueno… Primero mandar un saludo grande a toda la gente del gimnasio… De la sede del club cerrito ahí… De mi amigo Charo… Rodrigo Barrios… El profe… Un saludo grande… Después también a otro amigo… Jean Carlo… Jean Carlo… Que tiene la barbería… Barbería vikingo… Vikingo… Exactamente… Es un amigazo también… Después unos amigos también… Vale… Y a su marido y su familia… Ahí que tienen también el puesto de gordura… Pero un poquito más para arriba… O para allá… Estamos todos en la zona… Estamos todos en el barrio… Un saludo para todos… Exactamente… Un saludo grande… Bueno… Tenía que hablar a la familia… Que es lo principal… El apoyo de siempre… A la gente que está siempre… Y bueno… Nada… Gracias a todos… Bueno… Tenemos una pizza… Tenemos una pizza… Pero el tema que ahora… Ahora vamos a recibir… Aparte del elenco de Masterchef… Hubo siete cenas… ¿Qué te parece? Qué rico… Yo creo que me pasen alguna recetita… Y ya me dio hambre… Y ya me dio hambre… Y ya me dio hambre… Hay que ahora… Hay uno que todavía no almorzaron… Exacto… Me parece que no, no almorcé… Es el secreto… La receta secreta… A ver… Tenemos tiempo de irnos… Pero con un temita… Irnos con un temita… Para arriba… Para arriba… Para arriba… No, no, no… No, no… No, no… Siempre serás la línea que me llene el alma… Como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño Y sigo aquí en mis sueños de hacer irte amando Será, será como tú quieras, pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento, no vamos así Por amarte así, ese sea mi fortuna, ese sea mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo Ay, por amarte así, por amarte así, por amarte así Muchas gracias, Fabri, muchas gracias Vamos a la pausa y ya venimos con el elenco de 7 escenas Masterchef ¡Yahoo! ¡Ni! ¡Táscate! ¡Táscate! ¡Táscateください! Mediarte.com.uy El peor remedio, lunes de 20 a 22 horas, Mediarte, señal 1 Testimonios reales de alumnos que ya cursaron en tallar de radio La verdad que fue un muy buen curso En realidad hicimos mucha práctica que es lo importante Aprendí un montón Me pareció muy completo Totalmente mis expectativas Alguien que estudió comunicación y hizo la carrera Me parece que este curso abarcaba algunas cosas que en la carrera quedan como muy...